Realmente no estoy seguro de cuál es su velocidad en espera. Que reduzca a 180 y me encargaré de él. Repite, por favor. Que reduzca a 180 nudos y me encargaré de él. ¿Tenéis muchos en espera? Los tenemos esperando por toda la costa. Bueno, así cogerás más práctica. Pero en este traspaso de un controlador al otro no se hace ninguna mención a la situación crítica de las reservas de combustible del avión de Avianca. Nadie se lo dijo al siguiente controlador, y entonces cuando éste se puso en contacto con el Avianca, el controlador simplemente les dijo, estoy con vosotros, sigan hasta el Kennedy. O les voy a poner en espera o en un rumbo sobre el anterior de aproximación. Pero ya no había más opción. El avión tenía que ir directo al Kennedy. Avianca, descienda y manténganse a 7000. Descendiendo a 7000. Avianca 052 pesado. Avianca 052 pesado. Antes de que procedan hay una alerta de vientos cambiantes en la aproximación a 500 metros. Gire a la izquierda rumbo 090. Rumbo a la izquierda 090. Avianca 052 pesado. La noticia de los fuertes vientos cambiantes se le había pasado antes. Y lo sabían, pero no les comunicaron nada sobre los vientos que se encontrarían a un nivel por debajo de los 150 metros. Tras más de una hora y 17 minutos esperando autorización para aterrizar, los pilotos del vuelo 52 creen que los controladores en tierra al menos están enterados de su emergencia por la falta de combustible y están dándole prioridad al 707 para aterrizar. En el avión los auxiliares de vuelo y los pasajeros no tienen ni idea de que el avión se está quedando peligrosamente sin combustible. El procedimiento de aproximación frustrada indica que se debe activar. En la cabina los pilotos discuten el procedimiento de aproximación frustrada, lo que deben hacer en caso de que no consigan encontrar la pista entre la niebla y las nubes bajas y tengan que volver a intentarlo por segunda vez. Es un procedimiento estándar. Aplicar potencia lentamente, evitando las aceleraciones rápidas y manteniendo el morro del avión mínimamente hacia arriba. ¿Manteniendo qué? El morro mínimamente hacia arriba. Al ingeniero de vuelo Moyano le preocupa que al inclinar el capitán el morro del avión hacia arriba, lo poco que queda de combustible se desplace hacia el fondo del tanque y acabe por no llegar a los motores. El combustible durante la aproximación frustrada. Eso significa que si no tiene suficiente combustible, podrían pararse los motores y sería necesario volver a bajar el morro del avión. Ahora nos dirigimos hacia el aeropuerto de destino y nos quedan 43... no, 27 kilómetros. Entendido. Eso significa que esta noche comeremos hamburguesa. Avianca, destina y manténgase... destina y manténgase a 900. Descender y mantenernos a 900. Avianca 052 pesado. 900 metros, ya nos tienen, ya nos están guiando por el vector. No, nos están haciendo descender. Nos están dando prioridad. Avianca 052 pesado. Póngase en contacto con la Torre Kennedy. 1-1-9.1. Buen día. A sólo unos minutos del aterrizaje, el vuelo 52 es derivado a un controlador aéreo del JFK que está a punto de terminar su turno. Avianca 052 pesado Torre de Kennedy 2-2 izquierda. Es el número 3 después del paso del 7-2-7 en los 15 kilómetros de aproximación final. Avianca 052, entendido. ¿Puedo bajar ya el tren de aterrizaje? No, creo que es demasiado pronto. Si bajamos el tren ahora, tendríamos que mantener el morro demasiado inclinado hacia arriba. El nivel de combustible es tan bajo que el primer oficial quiere demorar la bajada del tren de aterrizaje. Algo que haría aumentar la resistencia aerodinámica y gastar más combustible del poco que ya les queda. Estaba tan contento. Me encontraba muy alegre porque íbamos a aterrizar enseguida y por fin se iba a terminar. Avianca 052, dígame su velocidad indicada en el aire. Avianca 052, 1-4-0 nudos. Avianca 052, ¿puede aumentar su velocidad en 10 nudos? ¿10? De acuerdo, 10 nudos aumentando. Aumente, aumente. 10 nudos más. Habla en el asalto, no te estoy oyendo. Baja el tren. Tren bajado. Avianca 052, 2-2 izquierda, viento 1-9-0 en 2-0. Tiene permiso para aterrizar. Permiso para aterrizar. Avianca 052, pesado. Datos del viento, por favor. 1-9-0 en 2-0. Entre el deterioro de las condiciones del tiempo y del estado anímico de los pilotos, el vuelo 52 solo tendrá una oportunidad para llevar a los 149 pasajeros hasta tierra. Avianca 052, dígame su velocidad indicada en el aire. 1-4-5 nudos. Tenemos permiso para aterrizar, ¿no? Sí, señor, lo tenemos. Preparado. Alerones 50. Lista de comprobación para el aterrizaje completada. Era muy importante que el vuelo 52 de Bianca consiguiera aterrizar a la primera en el JFK. El grabador de voz reveló que el capitán estaba muy preocupado por el nivel de combustible y le estaba hablando al primer oficial con mucha agresividad en el momento de accionar los alerones y preparar el resto de las cosas necesarias. En este momento el ingeniero de vuelo tuvo que haber dicho esta es la única oportunidad que vamos a tener para aterrizar, pero no lo dijo. Pon 50, 50, ahora. ¿Todo listo para aterrizar? Listos para las luces. Ligeramente por debajo de la trayectoria de descenso. 300 metros por encima de campo. Instrumentos comprobados de nuevo. Ligeramente por debajo. ¿Listos para las luces? Listo. Hay viento ligeramente de izquierda. 190 con 20. Por debajo de la trayectoria de descenso. Cuando solo les quedan 10 minutos más de combustible y se encuentran a casi 4 kilómetros de la pista de aterrizaje, el vuelo 52 entra en una fuerte turbulencia que les obliga a frenar el avión. Estaban recibiendo viento de frente de unos 60 nudos y al descender a unos 150 metros de altitud, el viento cambió a 20 nudos. Es un cambio de 40 nudos en una diferencia de 300 metros. Eso es muchísimo. Es por el cambio del viento. Ahora el viento cambia de dirección. Les está empujando hacia el suelo. Trayectoria de descenso. Velocidad de caída a 150 metros. El capitán busca desesperadamente la pista, pero está oculta entre la niebla y las nubes bajas. Luces. ¿La pista dónde está? No la veo. No la veo. El sistema de alarma del avión les está avisando de que están a punto de estrellarse. Trayectoria de descenso. Velocidad de caída a 150 metros. A sólo 4 kilómetros de la pista, el vuelo 52 sufre cambios bruscos de viento. Para poder superarlo, el capitán Caviedes acelera el avión a tope quemando prácticamente el combustible que les queda. Sube el tren de aterrizaje. El avión estaba a unos 60 metros del suelo y a 3 kilómetros de la pista, lo cual era muy por debajo de la trayectoria de descenso y muy peligroso. Así que el avión estuvo a punto de estrellarse en la primera aproximación. Una vez frustrado el aterrizaje, eso hace que cambien todas las cosas. Solicita otra ruta de aterrizaje. Aproximación frustrada. Lo 52 pesado. Tener que volver a elevar el avión tras un aterrizaje frustrado es una operación muy violenta. No sé qué pasaba con la pista de aterrizaje. No la he visto. Yo tampoco la he visto. Ni yo tampoco. A bien que 052 está girando a la izquierda. ¿Es correcto, señor? Diles que tenemos una emergencia. 600 metros. Correcto. Con rumbo 180. Vamos a intentarlo de nuevo. Nos estamos quedando sin combustible. De acuerdo. ¿Qué ha dicho? Ya le he avisado que vamos a intentarlo otra vez. Avísale que tenemos una emergencia. ¿Se lo has dicho? Sí, señor. Ya le he avisado. El controlador aéreo termina ahora su turno y pasa el vuelo 52 a su compañero de control de aproximación. Tendrán que volver a empezar. Póngase en contacto con aproximación en 118 decimal 4. Aproximación. Avianca 052 pesado. Hemos tenido un aterrizaje frustrado. Nos mantenemos a 600. Alerones 14. Avianca 052 pesado. Nueva York, buenas noches. Ascienda y manténgase a 900. Avísale que no nos queda combustible. Ascienda a 900. Nos estamos quedando sin combustible, señor. De acuerdo. Rumbo de vuelo 0. ¿Le has avisado de que no tenemos combustible? Sí, señor. Ya le he avisado. Vamos a mantenernos a 900 y nos va a guiar hasta la pista. Al tener que volver a hacer la ruta de aproximación para poder entrar otra vez en la pista, complicó aún más el tráfico que ya había en el aeropuerto Kennedy. Avianca 052 pesado. Les voy a llevar a unos 24 kilómetros al noreste para que vuelvan a realizar la misma aproximación. ¿Los viene bien con su nivel de combustible? ¿Qué te ha dicho? Está enfadado. Eso parece. Muchas gracias. No tenían ni una gota de combustible y no lo dijeron. Le dejaron al controlador de aproximación que les llevaran muy lejos de allí para volver a entrar en la ruta a 24 kilómetros al norte. El vuelo 52 recibe instrucciones de seguir una larga ruta de aproximación para volver a intentar el aterrizaje. El avión está consumiendo sus últimas gotas de combustible mientras los pilotos esperan la autorización final de los controladores de tierra. Y les obligaron a salir muy lejos de allí, hacia Long Island, una ruta que equivalía a hacer otros 15 o 20 minutos de espera. ¿Te ha dado la autorización ya? ¿Nos puede dar ya permiso? Avianca 052 pesado. Avianca 052 pesado. Afirmativo, señor. Gire a la izquierda rumbo 040. Suba y manténgase a 900. Negativo, señor. Nos estamos quedando sin combustible. De acuerdo. Gire a la izquierda rumbo 310, señor. Accionada, Lerones. 14. De acuerdo. Es el número 2 en aproximación. Les voy a dar suficiente espacio para que puedan aterrizar sin tener que salir de nuevo. De acuerdo. Somos número 2 y volamos ahora a 360. La izquierda rumbo 410, spurta, Gracias. Gracias.